bienvenidos a otro vídeo de trenero para eso la presentación no es una rútica en un simuleto 2018 y que bien hacernos una ruta pues si hoy no hacemos una ruta a ver qué pasa a ver la gente y si se comporta bien cada vez que no se comporta bien y entonces te bloquean las puertas o tiran basura o se escucha una música muy fuerte dentro del bus a ver la mano de conducir también vale la pena y si a ver solo tengo que hacer una ruta a ver si me preguntáis por la nariz esta franquista o sea hoy hoy es un dolor aquí no sé lo que es pero duele que te tocas y así que nada nos vemos en breve es aquí el bus y método 2018 vamos ¡Gracias! 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 He escuchado música mientras conduces, es relajante también, es decirlo todo ok No tengo muchas cosas que deciros, así que lo único que puedo deciros es que si estáis viendo este vídeo, suscríbete y dale a la campanita, ¿vale? Si le das a la campanita, te va a activar todos los vídeos que yo hago durante todo mi canal Si te suscribes, pues también, o sea, hay que suscribirse al compañero Vale, iniciamos aquí el Bus y Moneta 2018 Este es el número principal, cuando estuve en trasada del juego, hay un Ibeco, un Man, un Mercedes y un Setra, ¿vale? De momento están estos cuatro autobuses por comprar y todo tal, como tiene que ser Y ya digo que próximamente tenemos articulado, ¿vale? El articulado es el que lleva el muelle, ¿vale? Y ese es un articulado, entonces seguramente habrán Mercedes, más Ibecos y Man Setra no sé si tiene articulado, yo creo que no, ¿eh? Yo quiero el bus Que sí, que sí, que sí, que sí, que ya sé Hay una mejor calidad de vida, no? Si te puedes ayudarnos con eso, podríamos negociar con el municipio de la comunidad Para abrir el área de la zona, un nuevo tristón, parece genial Yo diría que comenzie a crear tristones de viaje, porque son muy efectivos, transporten muchos de los pasajeros de objetos estoy haciendo la super larga chicos por motivo de que me vais a pedir que la haga super super larga vale pues hacemos esta ruta vale ahí estamos con un citado acá no 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 vamos a coger un man man y comenzamos el viaje así que nada vamos a empezar el viajecito vale es bastante largo bastante cool para llamarlo así y tenemos aquí un repintado de media distancia vale le he puesto un naranja así y eso y un lila vamos a desbloquear las puertas ahí vamos a ver que muy bien o sea es motivo porque falta de tener o sea tener que optimizar el juego antes de todo pero vamos a cabezón como siempre no lo automizamos vale vamos a encender el motor lol el a21 vale ya está ya podemos irnos para el garaje cerradito no pero 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 que frenar pero pero no pero 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 no 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 vale vale ahí estamos vale entramos aquí ahí está vale vale no lo convincente hoy ah erronea si jajaja la costumbre la costumbre de tener te gusta por qué mal pro de mi conocía yo se ve que es su primera ruta el mal a ver mi primera ruta con el mal se ve que bueno lo estoy maltratando Pobrecito Vamos a quedar derecha WTF Le he vuelto a que me estoy metiendo a los coches, eh? Si uso los coches Para personas Ahora vamos a quedar a la izquierda Digo yo Vale, vamos Lleva a derecha Ahora sí, eh? Ahora sí Un ticket Un ticket Digo yo Digo yo Vale Vamos a salir Ahora vamos Vamos No 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 Dime Vamos a encontrar otro compañero con Setra. Vamos, Setra. Vamos, Setra. Paso yo, pasas tú. Paso yo, ¿no? Gracias, compañero, gracias. Madre mía, vaya compañerismo en la carretera. Pero la cámara, ¿por qué no se ajusta bien? Hay dos cables. Ahora está. Qué mal todo, ¿eh? Qué mal todo. Dicen que sí, dicen que no, pero ahí está la cosa, ¿eh? Vamos. Sí. ¿Por qué es tan oscuro aquí? No me siento como trabajar hoy. ¿Qué? ¿Qué? ¿Refunfunyan? O sea, no entiendo. ¿Hay ahora caban lights? Vamos. No. ¿O qué? ¿Es un demonio? ¿Eso es un demonio? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Así, preparado, así, eh! ¡Así, preparado! ¡No! Cuidado que me voy a escampar ¡Salimos de la ciudad! ¡Joder! ¡Vamos! ¡No nos deja pasar por aquí! ¡Pone prohibido! ¡Probido a coger autopista! ¡Probido, eh! ¡Probido a coger autopista porque no veas! ¡Vamos! ¡Ya lo ha hecho que es! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es como pisa los huevos o pisas todos, pero es eso lo mismo. Vale, tengo que ir a 50, eh. Bueno, voy a por el 24, o sea, no me lo preocupa. A la izquierda, vale. O sea, hablando de semáforos, aquí digo el primero. Bravo, bravo, trinero, bravo, te has dejado una cosa que no me impuesta. Vale, o sea, ya se nota que hay un semáforo. A ver lo que hacen estos semáforos, eh. Bravo, o sea, bravo por el juego que se ha esperado hasta llegar a esta ciudad a poner los semáforos. Vale, hace como todos los juegos. Amarillo, o sea, de rojo a amarillo, verde. Gracias. Lo ha dejado en paso. Bueno, esta es la gran ciudad, eh. He entrado en la gran ciudad con un mami. Que tiene que ser con un zeta, pero bueno, al menos, eh. Hemos pasado lo que es el tema del bosque y veo que hay catedrarias. Algo me huele a mí que van a haber buses eléctricos. Vale. Algo me huele a mí. Y vamos a calmar a ese pasajero antes que me diga... Es un poco oscuro aquí. ¿Puedo por favor turnar las luces? Ya voy, ya voy. Un momento, que estoy frenando. Vale, tenemos un silla de ruedas. Vale. Y como este autobús tiene... Guau, perfecto el parking. Vamos a buscar el pasajero. A ver, música... No. Música... 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 Algo de... Como que todo el universo es solo una simulación. Lo que hay que hacer para poner una rampa. ¿Puedo apagar? ¿Ha apagado usted, señor? Espere aquí. Aquí vamos. Vale, vale, vale. Vamos. A ver, que tampoco es de coger eso, lo otro, ¿no? Hay que saber que soy nuevo en estas cosas, chicos. O sea, tampoco lo voy a cobrar. Pero me pago un euro, aunque sea un eurito. Un eurito, y ya está. Vale, a la siguiente parada, a ver qué pasa. Pero no, a ver qué estoy pasando yo. Ay... Vale, ya, ya, ya voy, ya voy. Just one more work day, and I'm off. Just one more work day, and I'm off. One moment, please. Bye. No sé por qué. I think I just saw a UFO. やere, ya escuchino, iron camps. Bueno. Hoy, por lo visto, hemos hecho... ...lo que es coger un descapacitado... ...para llevarlo a la siguiente parada. O sea. Una experiencia muy buena. Vale, como no, I'm a remote i. Vale, como chauffeur autobuses. E1sts y demás. Nunca había cogido ninguno hasta ahora, o sea, yo he visto ahí y digo, bueno, se usa la rampa y ya está Pero está chulísimo, o sea, este juego se han empurrado en este sentido, ya era hora y que hicieran alguna cosilla útil A ver... Vamos a ir a la derecha No hay luzes, o sea, 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 no hay luzes Lo siguiente para el mal para el supermercado, eh Lo siguiente para el viaje, eh Muy punctual, gracias Vamos a la siguiente fada Creo que es la última allá, eh Creo es, ¿no? No hice para este weather Es la última, creo, ya El 5-8, vamos a hacer hasta arriba hasta 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 y hasta 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 ahí Ahí está, ¿eh? Muy bien Salida Siempre pasa igual. Estos. Ah, que están verdes. Corre. Ah, que están verdes. Esto podría salir. Vamos. No frenéis. Tirad, 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 tirad. ¿Qué pasó? No. No me frenes de golpe. No me frenes de golpe. Encima se pone enareado. Bueno, no es culpa mía, ¿eh? Es culpa del semáforo. Se ha puesto en rojo y este frena de golpe. ¿Para qué frenas? Pásatelo. No, que luego lo multan. Bueno, da igual. No te cuente mal. No te cuente mal. Vale, ya. Vamos para la derecha. Vámonos. Vámonos. Cogemos la última palabra. Y luego vamos en el parking nuevo. Oye, el parking nuevo, ¿eh? Que sea de categoría de ciudad. No del pueblo. Lo que hay allá arriba es una ciudad, pero muy pequeña. Vale, va conjuntada con esta. Y esta se ve que es más grande. O sea, ¿cómo dirían las cosas? O sea, como si fuese Barcelona y el Hospitalet. Bueno, el Hospitalet también es muy grande. O sea, debe ser una cosa que está conjunta. Ya está. Vale, como a Geronel sabe. Vale. Junta, pero realmente... Es que da asco. O sea, la basura. Coge la basura de los demás. Me suena mucho triunfo, ¿eh? Vale, vamos. Vamos al parking. Vale, ya está. O sea, has completado la ruta, volve al eje. O hit final para completar el viaje. Vale, vale. Me suena bien. Vale. A ver si hay de categoría. Me puedo decir que sea de categoría. Que sea, yo, yo soy. Ahí la bajé. Mira, vale. ¿Has asustado de que me ha hecho? ¿Has quedado en la zona? 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 A ver. Mira, el camino. ¿Has quedado en la local stärken, algo y más? Creo que le colocó que tiene personalidad en la zona. ¿Has quedado en la zona? совes. Este veo siempre siempre hablando, tal vez. Y específicamente en la zona. Pues eso vale. ¿Qué pasa. ¿Has quedado mal, tal vez. ¿Has quedado mal? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!